Como la Palabra de Dios tiene poder, una de las maneras de acoger el mensaje que la Iglesia nos propone cada día, especialmente en el Santo Evangelio, es preguntarse uno, ¿qué aspecto del poder de Dios aparece en este Evangelio? O por ejemplo, preguntarse esto otro, ¿de qué me libera este texto del Evangelio de hoy? ¿De qué me libera? ¿Qué obra quiere realizar en mí? Porque la Palabra es viva y eficaz, no es solamente para que yo la oiga, es para que me transforme, es para que me cambie. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿de qué me quiere rescatar esta Palabra? ¿Cómo quiere transformarme esta Palabra? ¿Qué obra quiere realizar esta Palabra en mí? Yo tomo el caso del Evangelio que tenemos el día de hoy, tomado del capítulo cuarto de San Marcos, y en ese Evangelio encontramos una sencillísima parábola de nuestro Señor Jesucristo, la semilla que va creciendo por ella misma. Es algo, es una experiencia que por supuesto tiene ante todo el agricultor, se deja la semilla y parece que no pasa nada, pero si está sucediendo algo, allá en las entrañas de la tierra una especie de milagro está aconteciendo, y un día aparecen los frutos, aparecen los brotes, las espigas. Entonces, ¿qué nos puede enseñar esa parábola? Vamos a leerla desde el ángulo del poder de Dios, desde el ángulo de lo que Dios quiere hacer con nosotros, que hoy estamos escuchando, siglo XXI, estamos escuchando esta Palabra, capítulo cuarto de San Marcos, parábola de la semilla que crece como por sí misma. ¿Qué quiere hacer esa Palabra en mi vida? ¿Qué quiere hacer esta parábola? ¿Qué me quiere enseñar? Bueno, yo propongo una cosa, me parece que esta parábola nos está enseñando algo bien importante, como todo lo que nos da Cristo. Yo creo que muchos de nosotros somos adictos al control, no solamente al control remoto, ese aparatico con botones para la televisión, sino que somos fanáticos y somos adictos de controlarlo todo. Queremos dominar el tiempo, el espacio, los recursos, las personas, los gobiernos. Hay casos en los que se quiere tener tal nivel de control que hay personas que quieren controlar hasta el final de su vida. Yo quiero morirme mañana por la mañana. Y hay algunos casos bien públicos de personas que han decidido, por ejemplo, eso. Yo quiero eutanasiarme, lo que llaman suicidio asistido. Cuando se exagera la idea del control, cuando se nos olvida que hay uno que es el Señor de la vida, entonces queremos tener dominio y queremos tener control de todas las cosas. Pues bien, esta semilla que crece por sí misma, en parte nos está recordando que Dios está a cargo. Que el que tiene el timón de la vida es Dios. Y que en lo más importante que te puede suceder en toda tu historia, y lo más importante que te puede suceder en toda tu historia es acoger el Evangelio. En eso que es lo más importante, es ante todo la obra suya, la obra de su gracia. Y por eso, si Dios es el que tiene el control, la primera actitud que se reclama de nosotros, lo primero que se necesita de parte nuestra, es el dejar obrar a Dios. Es el confiarnos a sus manos y a su sabiduría. Lo primero es entregarnos a su poder y a su misericordia. Y esta actitud la enseña Cristo de muchas maneras. Por ejemplo, también cuando nos dice que hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Hay que saber entregarse, hay que saber entregar el control. Esto es importante. Saber abandonarse, saber reconocer la primacía de la gracia, darle a Dios la gloria y reconocer nuestro propio lugar. ¡Suscríbete al canal!